Ya te diste cuenta que estás en fase terminal de alcoholismo, que te estás muriendo, igual que tu papá a los 45 años. La desgarradora verdad detrás de la voz de José José, un legado inolvidable. Yo estaba haciendo exactamente lo que había hecho mi papá y lo que yo vi a mi papá hacer. ¿Qué le pasó a la voz de José José? La triste realidad revelada. De que la gente sepa lo difícil que me ha sido aprender a vivir. Se descubre la desgarradora verdad detrás de la voz de José José. Su verdadero nombre era José Rómulo Sosa Ortiz, nació en 1948 en el seno de una familia de artistas. Su madre era una pianista clásica y su padre, José Sosa, un tenor profesional que lamentablemente no alcanzó el éxito y encontró refugio en la bebida. Esta dependencia, que también sería el triste destino de José José, marcó el inicio de una vida llena de desafíos. Desde joven, José José trabajó arduamente para labrar su camino en la música. Comenzó dando serenatas y tocando en bares. Aunque al principio sus intentos no lograron gran repercusión, su destino cambió cuando decidió grabar La nave del olvido. Esta canción, que había sido popularizada por Mirta Pérez, alcanzó nuevas alturas con la interpretación de José José, convirtiéndolo en un fenómeno de la música latina. En 1970, con su interpretación de El Triste, en el Festival Internacional de la Canción, José José se consagró como una estrella. Este momento marcó el inicio de una carrera brillante, pero también tumultuosa. A pesar de su éxito, la vida personal de José José estuvo plagada de inconvenientes. En 1972, una fuerte neumonía afectó irreversiblemente sus pulmones, lo que eventualmente impactó en su capacidad vocal. Aún así, siguió adelante y en 1976, tras su divorcio de Kiki Herrera, retomó su carrera con éxitos como Gavilán o Paloma. Sin embargo, la vida de José José no fue fácil. Su dependencia a la bebida, que había comenzado desde los 15 años, fue un obstáculo constante que afectó no solo su salud, sino también su voz. A pesar de sus esfuerzos por rehabilitarse, incluyendo una operación en Los Ángeles, para extirpar ganglios en su pliegue vocal, la decadencia era evidente. Las notas altas que antes dominaba comenzaron a escapársele, y su voz se fue apagando lentamente. El apoyo de su esposa Anel Noreña en ese momento, aunque bien intencionado, a veces resultó contraproducente. Le administraba brebajes y pastillas en un intento desesperado por mantenerlo alejado de la bebida, pero esto, solo añadía desafíos a su ya delicada situación de salud. En 1991, tras otro fracaso matrimonial, José José tocó fondo, aumentando su consumo de bebidas y otras sustancias. La década de los 90 y principios de los 2000, marcaron el deterioro más notable de su voz. En 2001, lanzó su último álbum de estudio, Tenampa, producido por Juan Gabriel. Aunque la producción tenía todo para ser un éxito, la voz de José José ya no era la misma, y esto afectó la recepción del disco. A partir de ese momento, José José se retiró gradualmente del mundo de la música. Aunque su salud continuó deteriorándose, con diagnósticos como parálisis de Bell y el mal de Lim, José José no dejó de intentar salir adelante. En 2007, pese a su condición de salud, cantó en los Latin Grammy, donde el público y los artistas se rindieron ante él, demostrando que, aunque su voz ya no era la de antes, su legado permanecía intacto. En sus últimos años, José José enfrentó una nueva contienda contra el cangro de páncreas. Este padecimiento, junto con la diabetes que padecía, marcó el final de su carrera como cantante. Su última aparición pública fue en 2017, y después de eso, su vida transcurrió en hospitales hasta su deceso el 28 de septiembre de 2019. A pesar de todas las adversidades, José José sigue siendo recordado como uno de los cantantes más grandes de la música latina. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.